¿Es el pack? Por cierto, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias No, mira, mira, mira Ya sabía que eras todo Ya sabía que eras todo Ya sabía que eras un bombero Ya caíste totalmente a la broma Claro que no Ya vi un bombero Vamos a subir la terraza No, pues que a lo mejor había un fuego Ahí va a jugar el camión de bombero No Pues no Yo estoy muy rocket launcher O sea, no se me gustó Si, él lo dijo como metas lo que Rocket launcher Está ahí un mugre y se insertó el clip ahí Rocket launcher Es un cacho muy bien Ah, se murió la verga Bendy no me llegó 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 Ya lo pedí por 3 meses Hola, Pegasus Lifestyle Management ¿Cómo puedo ayudarte? Peste 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 Piestas Voy a empezar todo bien Vamos a empezar todo bien Quítate Acá poco Ya lo vi Ya lo vi Ya está todo el culo Hola, ¿quiero hacer eso? Eh Si quiere matar a esta especie Si no está ocupado Bendy no está todo el culo Es que tratan como lo voy a llegar y me lo van a tronar, no sé, ni por qué me me pedo Ah, bueno, pues no es un hombre, Benji, que se sea arriba, un Spiderman, hizo un... Benji brinco uno y hizo otro, ¿qué se puede hacer? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Un Spiderman! ¡No! Benji, yo no soy yo, es un... es un servicio de... Benji caigo totalmente en la broma, me asusto mucho con el bombero O sea, se bajó un camión de bombero, y dijo, wow Rocket Lamp, chery ¡No, Benji, son, tienes que patearme, tienes que patearme, se no vale! Si tú hubiera podido matar, yo no quise Muy remosido La muela, la muela te va a picar Todo amarillo, lo siguiente ¿Qué te mías? ¿Qué es lo que me ha pedido? 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 Decía al invés Me relajé a grinear No quiero hacerles madre ni nada Risa, risa Carriendo